Hola jardineras, jardineros, bienvenidos a mi canal de Jardín Secreto, yo soy Dani. Hoy les voy a estar compartiendo el comienzo de lo que es el cambio de color de este mueble. Como lo, espero que hayan visto el video anterior, como hice el lijado, como hice el preparado de la madera para hacer el trabajo que voy a hacer. Hoy voy a estar trabajando con una técnica que se llama decoupage. Entonces espero que les guste y les voy a estar compartiendo los tipos de materiales que voy a utilizar. Estoy utilizando pintura a base de agua. En este caso es el color café, que sería como que la base del mueble, porque quiero darle un aspecto bíblico. Un estilo descuidado, sí. Entonces estoy utilizando blanca, la base que va a ser color café. Y un barniz extramate, que es para proteger la madera, ya cuando esté el trabajo ya elaborado. Vamos a estar utilizando una brocha para hacer nuestra técnica. Y vamos a estar utilizando un paño de algodón para estar haciendo humedecer el paño para pasarlo en algunas partes que querramos dar el efecto decoupage. Vamos a estar utilizando lijas, grano grueso, medio y fino. Agua. Bueno, comencemos con el trabajo y espero les guste. Activen la campanita de notificaciones si les gusta mi trabajo y comencemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a esperar dos horas para esperar que seque, para comenzar a hacer el primer lijado y después volver a pasar una segunda mano. En este caso les estare mostrando lo que estoy haciendo con la viruta con la que hice el lijado. La estoy haciendo como una textura, pasándosela en sentido a la trama de la misma madera. No se puede hacer de forma circular porque si no pierdes la forma vinda que debe tener la madera. Siempre en el mismo sentido hacia abajo o puede ser hacia arriba. Pero siempre en este mismo sentido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y colocar el sellador, les estaré mostrando como queda el trabajo ya terminado. Así debe quedar. Después se le coloca, se le pasa una lija. Ahora vamos con esto. Ahora, por último, les voy a estar pasando una capa de barniz. Este viene siendo extra mate. Para ya terminar el trabajo, les estaré presentando lo que es el trabajo ya terminado del bar. Como ven, jardineras, jardineros. Así estaría quedando ya el mueble de madera reciclado ya terminado. En este caso, puse una suculenta, una aeolium. Y espero les guste este video. Denle like si les gusta mi trabajo. Les voy a estar dando información de cómo voy a estar utilizando este carrito reciclado. Le cambié el color a detalle, que fue lo que le coloqué. Así estaría quedando. Por acá está Apolo. Espero les haya gustado este trabajo. Y sin más que decir, lo que tendría que decirles es activen la campanita de notificaciones si les gusta mi trabajo. Chao. Hasta un próximo video. Chao.